Hola mis amores, ¿qué dicen por aquí? Bueno, yo estoy bien, estoy bien, estoy bien, simplemente es el cambio de temperatura que me tiene así como un poquito con malestar, pero estamos bien, estamos bien. Aquí estoy un poco aisladita para sentirme mejor, pero nada, mis amores, he estado aquí obviamente tratando de descansar un poquito y viendo Instagram, viendo mis mensajes directos y muchas personas me escribieron lamentándose que diciéndome que no habían alcanzado a comprar la neverita ni la tenaza y que ay, que ya se acabó. No, está hasta mañana la promoción, mis amores, así que les voy a dejar aquí otra vez la información para que vean esos precios espectaculares, el swipe up, nada, para que les saquen provecho y qué más les iba a decir y que se acuerden que solamente pueden hacer compras de los productos de Monat si están en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, Canadá, Irlanda, Polonia y el Reino Unido, nada más. Así que aprovechen, mis amores, esta oferta que no regresa, estos productos, esta neverita, la tenaza, es edición limitada. Yo estoy enamorada del mini refri, o sea, ahí tengo todos mis productos favoritos, hasta la moquinita para hacerme masajes faciales. Entonces, no se imaginan, la delicia, o sea, hasta lo máximo. Además, funciona con batería, le puedes cambiar las cabecitas. Obviamente ahorita no tengo ninguna crema, pero, ay, ustedes no se imaginan lo rico que se siente. Cuando me hago el masaje en la noche, obviamente me lo hago cuando me estoy aplicando mis cremitas de la cara. Entonces, obviamente, pues, corre mucho más fácil y es mucho más efectivo, ¿no? Así que nada, este mini refrigerador lo amo, lo máximo. ¡Gracias!